de otra forma, el diez mil mes. Amigo, Mario, Carlos, tómenos la palanca, vayan y elegirle a favor de millones de trabajadores y durante el próximo año todos nosotros les vamos a un oír y los vamos a seguir defendiendo como ahora nos hicieron valientemente en la reforma energética y a que les siga un buen querido, nuestros respetos y también para nuestros educadores que escriben, porque al mismo lado no pega bien, pero hay que traerles, la verdad, en la que no es en serio. Hoy en la primera nos da cátedra de todas las mañanas salir cuando no inaugura una escuela, inaugura un barrio, inaugura un alumbrado, una calle, pero todos los días están comprometidos con los pobres. Por eso que estoy hoy aquí, le damos las gracias y le decimos que todos los empresarios que vienen desde Nacional México, otros de Nuevo León, otros de otros estados, pero que dan en el que el pueblo, otros extranjeros, nos dicen, díganles a nuestros compañeros y compañeras empresarios, que estamos en equipo y que vamos a seguir en equipo y que vamos a dar más empleo a miles deputados. Bienvenidos todos, esta es mi casa.